Unas 12.000 personas figuran como extraviadas en Chile desde el año 2003. Para sus familiares, la lentitud de los procesos de búsqueda y la falta de una base de datos unificada son graves fallas del sistema. Hoy exigen apurar un proyecto de ley que mejore los protocolos de rastreo. Nilsa Silva conversó con quienes viven la incertidumbre de no saber qué pasó con uno de los suyos. Son los rostros de personas que buscan y siguen buscando a sus madres, padres, hermanos o hijos. Con motivos que no se explican, perdieron el rastro y hoy levantan la voz para que no se deje de buscar y así algún día volver a abrazar a los suyos. 25.000 personas desaparecen al año en Chile. De esa cantidad, unas 1.000 nunca son encontradas una realidad dura que resuena en la mente y el corazón de quienes han volcado su vida a la búsqueda de un familiar. ¡Ey, destraviados! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ey, destraviados! El hijo de Ezequiel, Ramón, desapareció el 2008 en Hualqui, en la región del Bío Bío. Salió de su casa como cualquier día. Nos cuenta que un grupo de carabineros lo vio por última vez. Desde esa fecha lo ha buscado sin pausas. La pena, dice, se ha convertido en energía. Todos los días se levanta con una hoja de ruta, con la esperanza de encontrar algo, una pista, un camino, una señal. Necesito justicia en este país. He hecho todo lo humanamente posible. Yo y decenas de familias con personas familiares desaparecidas estamos pidiendo una ley. Hemos llegado al Congreso, hemos ido a la Fiscalía Nacional, hemos ido a todas partes y no se nos escucha. Desde el año pasado, distintas agrupaciones crearon un proyecto de ley para mejorar los protocolos de acción que hoy rigen a las policías frente a una denuncia por presunta desgracia. Mientras menos tiempo transcurra entre la desaparición y el inicio de la búsqueda, aseguran más opciones hay para un buen rastreo. Prácticamente una de las falencias que hay es que hay muchos mitos sobre el tema de la búsqueda de personas cuando uno va a hacer una denuncia carabinero a APEI. Hay una de las cosas que hay que aclarar, es que no hay un tema de 48 horas, no hay una espera. Mi nombre es Mayen González, busco a mi madre que está extraviada desde el 10 de marzo del 2017 en Curacabí. La mamá de Mayen González desapareció hace dos años. En marzo la llevaron a Curacabí, a un tratamiento de medicina alternativa, para atacar un principio de Alzheimer. Tras ser atendida, permaneció en la sala de espera. Estuvo sola menos de cinco minutos. Sin embargo, ese tiempo bastó para que se le perdiera la pista. Un sentimiento de culpa, que no lo puedo evitar. Es decir, ¿por qué no estaba yo ahí? ¿Por qué me estaba trabajando, no estaba yo acompañándole? Mayen ha sido muy activa en la búsqueda. Estos son los registros de los pasos que dio su madre Norma tras desaparecer. La mayoría de los videos de cámaras de seguridad fueron entregados por comerciantes del sector. Y en ellos se ve a la mujer avanzar sin rumbo. Pistas ha tenido, ha ido de región en región, pero no encontró nada. Durante seis meses, dice, no durmió. Ahora me dicen, oye, pero como que ya no sabe el tiempo, como asumen que se perdió incluso, asumen que no va a volver. Y tú, en el fondo, no sabés debatirte entre la esperanza o asumir de que puede ser que no la vean nunca más. En base a su experiencia, cree que es urgente establecer un marco legal para las búsquedas. Además de la base de datos, propone la tipificación de la desaparición, un rastreo efectivo, órdenes urgentes de ADN y el acompañamiento a las familias. Primero, que el protocolo distinga a la presunta de gracia, porque hoy día va lo mismo. Si se pierde un niño, si se pierde un anciano o si se pierde alguien que se fue por su prueba de voluntad, todos se procesan igual. Si bien Carabineros y la Policía de Investigaciones establecen que la denuncia debe ser presentada lo antes posible, según el diputado Miguel Ángel Calisto, que lidera la Comisión de Seguridad Ciudadana, es necesario ir más allá. El proyecto de ley extraviados contempla ampliar las facultades y generar una base de datos unificada entre policías, registro civil y servicios de salud. Porque hoy día tenemos información en diferentes instancias del Estado, pero esta información no siempre cruza lo que pasa con las policías, pero también cruzar, por ejemplo, la información que hay en los puestos fronterizos, en los aeropuertos. Entre 2003 y 2018, según Carabineros, desaparecieron más de 389 mil personas. 12 mil aún no son encontradas, entre ellos la madre de Mayen y el hijo de Ezequiel, quienes aseguran que jamás se rendirán.